ok la gente de youtube bienvenidos estamos aquí probando con windows recorder de la windows 10 y lo siento gente me temo que ahora la cantaza studio 8 de mente se tiene problema con el sistema de audio y la mente sea todos los cielos que pueden frente por el sistema de audio de windows 10 así perdón es decir de la cantaza studio 8 no estaría y portamente no fue sentido portamento al que pasa así que estamos aquí con este con las paneles sonido no creo que estaría que estoy grabando con las paneles sonido si bien estamos aquí con con este con las palinas sonido no lo gustaría así que de hoy no 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 quiero que se corte no quiero un gustaría no quiero que se corte así que devolvamos directo más ya con eventos diarios por sortidos pero un momento antes de empezar me quiere ir a dar el perfil a ver qué pasa así que no me doy así eso fue el anteriormente el 24 de octubre a ver qué pasa temporada 6 de snapdragon mobile open según la clasificatoria presumida de habilidades con el pfr super sport compite para hacerte con un puesto en las finales para y para tener la oportunidad de ganar artículos personales promocionales cortes de doble motors o vaya que ridículo con esto así que estamos aquí con las palinas sonido pero no estaría probando con la windows recorder que funciona bien provee windows recorder y funciona bien el audio no creo estaría y funciona con el audio interno pero no estaría así que más directo más ya con con este evento otro sortido de esto es calvin no creo la serie hace una referencia a la que últimamente en ser como gustaría la la musiquita como el del mar y manson se acuerdan desde este es calvin así que vamos directo más ya con esta referencia a todo de halloween landia número 4 señores ya que te vas a olvidar de los vídeos anteriores como el tercero la segunda y la primera no te lo gustaría así como directo más ya con esto es calvin señores porque sería que el sistema de audio ya se había cortado ya que por la mente funciona mal se supone así que debo ya que funciona mal el tuve que grabar con windows recorder pero no sé qué pasa personalmente no sé que dan mentiras por la mente presidía perdón la semana sí que tenemos que directo más ya el tomás ya también si haces conseguir el plano negro austria cualquier plano hay que hacer un giro en tono que son dos para conseguir un límite con de la araña y ese como sería este monstruo no sé hay que segmento rapaz en 66 botellas que son cuatro personalmente bueno no puedo creer que ha pasado de hoy así que estamos aquí con calvo y landia número 4 no creo usted ya y solamente es puente de pendiente no puede ser que es el especial de halloween no gente así que vamos a empezar el juego pero qué es esto es un doble motos nuevo edición hay que mejorar 45 a 66 así que te voy a conseguir planos señores hay que gastarle los tickets no me lo gustaría hay que gastarle los tickets así que vamos a gastarle los tickets todo sortido hay que hacer 45 con tiempo todo sortido ya que es muy fácil es muy fácil señores no creo que sea una idea para todos los cielos de mi vida así que vamos a hacer con el doble motos doble motos like and neo edición así que justamente va a ser que aprobar con este vehículo donde la presión es una variante no nos gustaría una variante neón del doble motos like en hyper sport de cuarta personalmente bueno es el de un hay que hay que hay que hay que hay que hay para estar ya tiene una variante como cualquier área como la variante de más fuerte se supone creo que es una variante más fuerte se supone tiene últimamente si no puedo creer que ha pasado igual pero se atascó ah no no se atascó bien vamos a ir a control de motos like and neo edición así justamente gastando los tickets a un evento otro sortido vamos a gastarle los tickets a un evento otro sortido de esto es halloween señores hace una diferencia que es una referencia a madman son se acuerdan el de this is halloween así justamente pero no creo que sea una idea de una referencia en el de asma de sonido pero me gustaría de que la que el vídeo original la tercera parte del ser vídeo que sea una referencia en el de asma de los títulos de los títulos de los títulos de la ¡Gracias! 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 Bueno, ya digo yo ya complete esto, pero voy a usar ya... ¡Bien! ¡Sin cotas ahí, pero...! ¡Qué ridículo! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No puedo creer! ¡No, no, no! ¡Bueno, no! Bueno gente, hemos gastado todos los tickets y se está recargando lo que nos gustaría! Bueno gente, así que... ¡No! ¡El siguiente videíto! ¡El seco de Tangeros! ¡En Howlandia número 4! ¡Así que TheWayt no puedo creer que ha pasado TheWayt! ¡En Howlandia número 4! ¡Y se supone que ahora no puede ser que...! ¡Que solamente...! ¡No voy a pasar! ¡Bueno! ¡Has descrustado! ¡Y obviamente si esto no se nos en Howlandia número 4! ¡De esto es Halloween! ¡No nos gustaría! ¡Ya que estamos aquí grabando por Windows Recorder! ¡No nos gustaría! ¡Si la Webcam! ¡No nos gustaría! ¡La Cámara Webcam! ¡Sonamente! ¡Que no funciona bien! ¡Se acuerdan! ¡Bien! ¡Esta es la intención de hacer! ¡Oye decir! ¡Que la Cámara Web! ¡Ya no necesitas! ¡No nos gustaría! ¡En la Windows Recorder! ¡En la Windows 10! ¡Bien! ¡Has descrustado! ¡Y gracias a la...! ¡Esto es Halloween! ¡Nos nos gustaría! ¡Y solamente en este evento! ¡Nos nos gustaría! ¡Nos nos gustaría! ¡Este es el evento! ¡Donde incluso estos monstruos! ¡Con monstruos! ¡Con monstruos! ¡La araña! ¡Y este monstruo! ¡El monstruo! ¡No se que! ¡Debe ser como un! ¡Como un espantapájaros! ¡Personalmente es bueno! ¡Puedes ser un fantasma! ¡No pero! ¡Gustaría un fantasma! ¡Gente! ¡O este monstruo! ¡Nos nos gustaría! ¡El monstruo de las palomitas! ¡No se que pasará! ¡Personalmente! ¡El monstruo de Puff! ¡Del Puff! ¡El monstruo de Puff! ¡Con ojos y boca! ¡Como un espantapájaros! ¡Como un espantapájaros! ¡Como un espantapájaros! ¡Como un espantapájaros! ¡Este es como 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 un espantapájaros! Telefuego Ylandia, número 4 Y por timamente ser, no puedo que Que anda mal, que el sistema El audio, no creo que usted haría de la Canta Estudio 8, no creo que usted haría Anda mal, solamente Bueno, no puedo que, ya que fue Ya que se había cortado el video De todos los eventos Desde la Unidad Temerario, no creo que usted haría Se cortó de hoy Porque andaba mal el sistema del audio Así que se cortó Así que la gente se cortó Y la mente sea es la parte del Sony Ahora hay que lo encuentren Bueno, así que de hoy Aprostado, y gracias a Ajoilandia, número 4, no creo que usted ya Y nos vemos